Interés General Podcast. Conocé algo nuevo en 5 minutos. Kick-Off. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de Interés General en donde vamos a conocer un aspecto de Marcelo Bielsa que tal vez pasa desapercibido. Las exigencias edilicias en donde dirigió. ¿Cuáles fueron las que tuvo para firmar como entrenador de la selección chilena? ¿Y cuando se autodenunció en Bilbao por agredir al responsable de obra? Antes de empezar a contar estas historias de Marcelo Bielsa, te recuerdo que si te gustan nuestros podcasts, podés seguir el canal de Interés General para tenernos todos los días en tu Spotify. Buscanos como Interés General Podcast. Pone seguir y listo. Señor Marcelo Bielsa, sea el entrenador de nuestra selección nacional con mira a las clasificatorias mundiales de Sudáfrica. Marcelo Alberto Bielsa firmó contrato para dirigir a la selección chilena de fútbol en agosto de 2007. El que por entonces era el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol, Harold Mayne Nichols, tuvo que aceptar muchas condiciones y no hablamos precisamente de la parte económica. Bielsa exigió la remodelación total del complejo Juan Pinto Durán, la casa de la selección. Las refacciones llegaron a tanto que lo único que quedó en pie fue el nombre del lugar. Antes de la llegada del Rosarino, era muy común que en el lugar no tuviesen agua caliente. Los futbolistas duerman en habitaciones compartidas, tengan camas de una plaza y haya solo una vieja televisión en el comedor. Lo primero que exigió el loco fue estar al mando de las renovaciones en el Pinto Durán. Para las eliminatorias del Mundial de Sudáfrica 2010, los jugadores se encontraron con un lugar completamente nuevo. Las habitaciones pasaron a ser individuales con camas mucho más amplias y además equipadas con televisores plasmas. Se mejoraron las condiciones en los vestuarios y se colocó aire acondicionado y calefacción en todo el predio. Se montó un spa y un moderno gimnasio. Además, Bielsa exigió la compra de una máquina para aliviar el jet lag de las figuras chilenas que llegaban desde Europa. Parte del dinero que costaron estas renovaciones fue donado por el mismo Bielsa, que le daba a la Asociación Nacional de Fútbol lo que cobraba por brindar charlas y conferencias. Él vivía en el complejo, pero a diferencia de lo que exigió para sus jugadores, su habitación era muy humilde. Un baño, una cama, un aire acondicionado y una televisión era todo lo que había. Bielsa se fue de Chile en febrero de 2011 sentando las bases para la nueva generación dorada del fútbol trasandino. El legado no fue solo futbolístico, sino que también se tradujo en obras. De Santiago de Chile viajó a Bilbao, donde asumió en el Athletic. Esto se dio en julio de 2011, cuando Josu Urrutia ganó las elecciones. Como siempre, las exigencias del loco iban más allá de lo futbolístico, donde también es justo decir que provocó una revolución en el club vasco. La anécdota más importante que involucra al ex entrenador de Argentina con la cuestión edilicia en Bilbao se dio un año después de su llegada. El loco había pedido una serie de refacciones en las instalaciones del ESAMA, el complejo de entrenamiento que tienen los vascos y donde entrena su primer equipo y las inferiores. Pero parece que nada se había hecho como pidió él, por lo que tuvo un encontronazo con el responsable de la obra, al que echó a empujones del vestuario. Probablemente sea el peor jefe de obra, pero merece respeto. Esto dijo Marcelo y se autodenunció. Viste la situación, yo hice una denuncia donde me autoinculpo de la cuestión, porque pienso que este hombre tiene derecho a reclamarme el trato que yo le di. Otro club que tuvo que adaptarse a sus exigencias es el Leeds de Inglaterra. Entre las condiciones para firmar y renovar en su momento estaban las modificaciones en el predio de entrenamiento. Pidió tener una habitación para él sin demasiado lujo, solo una cama y una pequeña cocina. Además, siguiendo la actitud que había tenido en Chile, le donó al club parte de su premio por el ascenso para que ese dinero sea destinado a las refacciones que se iban a llevar a cabo. El plantel del Leeds tiene un promedio de edad muy bajo, por lo que el loco también se adapta a las exigencias de los jóvenes. Entonces, adaptó una sala en la que tienen todas las comodidades, incluidos la Playstation y otros juegos, además de la piscina. Antes de finalizar, una recomendación. Amazon Prime lanzó una serie sobre la primera temporada de Marcelo Bielsa al frente del Leeds, donde se ven imágenes de los partidos y, por supuesto, hablan los fanáticos. Donde pasa Bielsa, deja su huella no solo futbolística. Los gremios de la construcción de todo el mundo, sumamente agradecidos. Seguí a Interés General en Spotify y escucha nuestros podcasts nuevos todos los días. Interés General en Spotify y escucha nuestros podcasts.